Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous Espiritual. Hoy vamos a hablar sobre visa en Estados Unidos y sobre inmigración. Vamos a ver realmente cómo va a ir el sistema, si vamos a tener más facilidades, menos facilidades para las personas que realmente queréis viajar a Estados Unidos y cómo va a ser el proceso para los que ya estéis dentro de él. No obstante, te invito a suscribirte aquí en el canal de YouTube, en Fernando Javier Cous Espiritual, dando la campanita, si no lo habías hecho antes, para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, ripoales, predicciones y todas las novedades que siempre te traigo con mucho cariño y mucho respeto hacia ti. Si además te gustó este vídeo, no dudes de regalarle un like y de compartirlo para que también lleguen a otras personas de interés. Si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudar. Vamos a ver con esta predicción para este 2018 cómo va a ir el tema de la visa. Si van a seguir un poquito como han estado haciéndolo, el mismo sistema o si va a haber algún tipo de cambio. ¿Vale? Y luego hablaremos de la inmigración. Bueno, ya sabéis que mis predicciones las hago siempre con mucho respeto para todos y mucho cariño y porque vosotros me lo pedís en comentarios. ¿Vale? Recuerda que si tú también quieres que haga una predicción sobre algún tipo de algo que sea de tu interés, no lo dudes. Abajito puedes comentar siempre cualquier cosita. ¿Vale? Vamos a ver el tema de visas. ¿Cómo va? Porque se está escuchando realmente de que se va a poner toda la cosa mucho más dura y que van a cambiar procesos. Vamos a ver si Fer lo ve igual o no es para tanto. ¿Vale? Ya sabéis que lo que yo vea en estos momentos es lo mismo que tú vas a ver porque son predicciones del momento. Nunca hay nada preparado antes. ¿Vale? Bueno, os comento. Realmente llevan barajando el tema de la visa durante varios meses atrás. No es algo nuevo, ¿eh? Siento que realmente ya los acuerdos están firmados y que realmente si es verdad que quieren como dificultar muchísimo más todas las situaciones de documentos. Sobre todo, aparte de visa, me hablan de más documentos, más papeles o algo que a lo mejor lo pongan un poquito más difícil a la hora realmente de mover ese tema de visa o de documento para que tú puedas realmente estar ahí totalmente legal. ¿Vale? Va a haber unos meses de mucha tensión. ¿Vale? Yo creo que realmente hasta... Estamos ahora mismo ya prácticamente en abril. La proyección siempre la hacemos un poquito antes, pero bueno, cuando no hacemos el vídeo, va a llegar en abril. ¿Vale? Estamos en abril. Yo creo que realmente abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, yo creo que seis meses las situaciones van a estar un poquito complicadas, un poquito complejas, ¿vale? Tampoco es tan negativo ni veo tan nefasto absolutamente todo, ¿eh? Yo creo que a veces realmente, a veces la gente hace a veces bulos o levanta un poquito más la intensidad de cómo son las cosas o las situaciones. Si hay momentos de tensión en el sentido de esa documentación, como que algún nuevo documento o papel o escrito vais a tener o vais a necesitar, ¿vale? Para que realmente, bueno, pues de vuestra estancia sea más legal, ¿vale? Pero no lo veo tan complicado, no lo veo tan difícil, no lo veo tan duro. Solamente va a haber unos meses ahí en que si vais a... Porque como te digo, van a moverse muchas habladurías o va a haber mucha información sobre este tema, va a haber también un poquito de malentendido o manipulación, ¿vale? Con lo cual realmente también os digo, no os quedéis con lo primero que oigáis o veáis, ¿vale? Porque os digo, no es para tanto, ¿vale? Si es verdad que estos seis meses algún nuevo cambio está generándose o se va a generar, ¿vale? Pero lo que a mí me marcan como importante e interesante, a partir de octubre siento que se cierra un ciclo por alguna circunstancia y veo que luego realmente vuelven otra vez a bajar las aguas, a volver un poquito todo como más tranquilo, como que realmente otra vez vuelve un poquito más a la normalidad todo, ¿vale? A lo mejor puedes ver que estos cinco o seis meses haya muchísima tensión y muchísima preocupación. Con lo cual realmente si tú querías mover los documentos o papeles ahora mismo pero no lo tenías claro, plantéatelo bien antes de hacer cualquier tipo de movimiento y entérate bien de los papeles que vas a necesitar, ¿vale? Para que cuando tú entregues esa documentación vaya lo más limpio posible y no te pongan un auto, ¿vale? Un stop, ¿vale? De esta manera realmente, ¿vale? Vas a poder hacer las cosas mucho mejor y vas a tener más posibilidades de que realmente te entreguen esa visa o esos documentos que tú vas a necesitar, ¿vale? Recuerda que estos cinco o seis meses la situación estará un poco más movida que después. Con lo cual, si tú en un momento determinado ves que ahora mismo no sería tu momento porque a lo mejor todos los papeles o lo que te pidan realmente no los tienes, bueno, relájate, analiza bien, intenta buscar toda la información sobre los documentos y recuerda que a partir de octubre la situación se va a aflorar y yo veo como que las aguas vuelven a su cauce, ¿vale? Aunque estos cinco o seis meses hayan mucha gente que posiblemente rechacen por alguna circunstancia, ¿vale? Así que antes de a lo mejor irnos corriendo tal, hagamos las cosas bien, con calma, antes de hacer ningún tipo de movimiento. Entonces, mi consejo, como a mí, ¿vale? Pero verás que al final llegan acuerdos, nuevos países se involucran por ahí. También algo nuevo se dará, pero va a ser, de acordaros, va a ser terminando lo que es el verano y comenzando el otoño, que será realmente sobre octubre, aproximadamente en octubre con el signo de Libra. ¿Vale? Recuerda también que Donald Trump, si no me equivoco, es Géminis, ¿vale? Los signos de aire le mueven a él de otra manera, le pueden cambiar un poquito, así como el pillarle un poco de... de... como diciendo... no tener las cosas a lo mejor tan premeditadas o que en un momento determinado el pierde un poco el control. Entonces ya sabéis que los signos Géminis, Libra y Acuario, si hacéis cosas relacionadas con esos signos del Zodíaco, estando el trono, os puede beneficiar muchísimo, ¿vale? Acordaros, signos de aire, si quieres mover algo o hacer algún documento o hacer papeles, todo lo que tenga que ver en aire, ¿vale? Bueno, lo que es hasta la predicción de la visa. Vamos a ver el tema de inmigración. Vamos a ver si realmente se está poniendo dura la situación. O sea, a poner más dura, ¿vale? Ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa espiritual, que mis predicciones les hago con todo el cariño y todo el respeto, siempre, ¿vale? Es importante, el respeto es lo fundamental. Puedas creer más, puedas creer menos, tengas una religión, tengas otra, pero siempre el respeto es lo maravilloso. Yo creo que las personas que realmente saben respetar son personas divinas de Dios. Las personas que realmente les gusta mucho, siempre falta el respeto, pues son personas que para mí no tienen mucha validez o no tienen mucha coherencia entre la vida, ¿vale? Por eso a mí me gusta que en este canal encontréis siempre positividad y que las predicciones realmente sean lo más ajustada, lo más concretamente posible y siempre con respeto. Bueno, vamos a ver, tema de inmigración. Amigos, realmente sí, yo dije en uno de los vídeos de que iban a deportar a mucha gente. Está ocurriendo, y de hecho aquí me lo vuelven a marcar. Está ocurriendo que gente está yendo, pero fueron mucha gente. O sea, están constantemente ahora mismo sacando gente del país, ¿vale? Sobre todo personas, que la gran mayoría de este tipo de personas que están sacando son porque también están cometiendo algún tipo de delito, algún tipo de fraude o algún tipo de imprudencia. Quiere decir, una imprudencia realmente es a lo mejor ser tomado con unas copas de más, te paran la policía, te fichan, y en ese momento, si tus papeles no están completamente bien regularizados, lo más posible es que te inviten a salir del país. Con lo cual tenéis que ser más inteligentes, más prudentes, y tener muchísimo cuidado también en el tema de la conducción, porque hablan de coches, ¿vale? O sea, no solamente realmente a lo mejor es que robes, ¿vale? En otro mundo tiene que robar, lógicamente, ¿vale? Y gracias a Dios. Pero un fallo de que un día tienes una cena, o que has quedado con tu amiga, con tu amigo, con tu amante, o que quizás te tomas un par de cervezas, ¿vale? Y la liamos. Así que cuidado y precaución. Si bebes, no conduzcas. Es mi consejo, ¿vale? Tema de inmigración. Va a estar unos meses también revueltos y de tensión. Yo creo que no va a ser luego, pasado, acordaros lo que yo os digo. A partir del otoño van a cambiar nuevas situaciones, nuevas circunstancias, o va a mejorar. No va a ser tan duro, pero sí va a haber nuevas reglas y nuevas leyes, ¿vale? E incluso lo que se ha escuchado del tema del idioma, cuidado, porque eso sí se va a hacer. Entonces, si tú realmente estás en Estados Unidos, si quieres realmente llegar a tener la nacionalidad, acuérdate que el inglés sí va a ser muy importante. Con lo cual, yo lo que te recomiendo es ve a darte clases particulares, y aprende el inglés y el idioma al máximo para que te ayude muchísimo a conseguir tu objetivo. Recuerda que ellos son recomendaciones. Tú luego haces lo que quieres, ¿vale? Yo trago contigo con mucho cariño, mucho amor, pero sí que he escuchado lo del inglés. Estudios. Cuidado. Buscar estudios, buscaros alguna profesión, hacer algo que realmente os sirva un poco de punto de apoyo y que no cogéis de esta manera realmente que no os puedan echar y que luego tengáis todo lo más legalmente posible, ¿vale? Pero recordad que va a haber nuevos acontecimientos que sí nos va a perjudicar, sobre todo a personas que realmente queráis estar ahí. Con lo cual, muy atentos a todas las novedades que hayan y si escucháis el tema del inglés y tu inglés es muy básico o no llegas al nivel de inglés que están pidiendo, no lo dudes. Ponte las pilas que seguro que aprendes antes de lo que piensas. Yo espero que te haya gustado esta predicción. Ya sabes que si te gustó, ya sabes, regálame un like. A compartir el vídeo, pues por supuesto también, pues para que también lleguen a otros amigos de interés y puedan conocer esta predicción sobre inmigración y sobre temas de visa. ¿Vale? Y si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo recuerdo, mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83 te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Recuerda que soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa Estritual, que te quiero muchísimo, que gracias por estar aquí, que por compartir este maravilloso vídeo que os hago con todo el amor y os espero a todos, por supuesto a todos, en el siguiente vídeo con tu amigo Fernando Javier Cousa Estritual.